Su novio o ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba, como si nada Ese popo se perdió, esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, me imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que donde quiera que llegan a hacer las demás lucir ridículas Un hermoso golpó, yo te lo aseguro que como ella no hay dos Él falló y ella se reveló, con sus amigas de rumba salió, se le dio Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena, dale champán y se prenden candelas a mi nena Hoy ella hace lo que quiera, se monta en su nave, a quemar la carretera Le metí al baile con la música buena, dame la champán y se me prenden candelas a mi nena Se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba, como si nada Ella se preparó, se puso linda, su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque su novio o ella le engañaba, como si nada Uh oh oh Baby, Ozuna, Chris Jedi, Odisea, Album, Gabi Music High Music, High Flow High Music, High Flow Maxion Perfect Malo B